Bienvenidos a OcioBits, un nuevo vídeo. Hola a todo el mundo y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de OcioBits. Hoy vamos a hacer algo especial, pero antes de todo vamos a presentarnos. Yo soy Torro y él es el picáfono. Y si habéis estado siguiendo nuestras redes sociales, habréis visto que hoy toca review. Review concretamente de estos auriculares que la empresa Easy SMX me ha enviado para que os cuente qué tal son aquí en este canal. O sea que si me acompañáis, vamos a descubrirlo. En cuanto cogemos la caja vemos que es robusta, consistente y con un montón de anotaciones en la parte posterior respecto a sus características técnicas, lo cual nos puede dar una primera idea de por dónde pueden ir los tiros. Una vez que abrimos la caja nos encontramos con nuestros auriculares envueltos en un plástico de burbujas, acompañados de una tarjeta de agradecimiento y un libreto de instrucciones. Tal como lo sacamos, notamos que el peso es correcto, el tacto es muy agradable y la apariencia a primera vista tiene muy buena pinta. Son de acabado mate, así terminación plástica, sin muchas pretensiones pero correctos. Y el diseño es muy gaming, muy del futuro. Tiene toda la pinta de que podemos escuchar cosas que son inimaginables para el ser humano, como diálogos humorísticos de delfines, psicofonías interplanetarias o la próxima canción del verano. Basta, ya. Una de las cosas que estoy viendo que pueden estar muy bien son los acolchados. Me están llamando la atención tanto al verlos como al tocarlos y es que son mejores de lo que en un principio me estaba imaginando. Sí, lo reconozco, no daba un duro por ellos. Aunque para saber si realmente son buenos hay que darles caña y empaparlos en sudor. Sí, suena asqueroso, pero ya sabes que es así. Una vez puestos confirmo este hecho y es que se sienten realmente bien. No me molesta para nada la estructura de los auriculares y el micro y eso que soy bastante particular para estas cosas. Para esas y para muchas otras, la verdad. Son regulables en altura, haciéndolos adaptables a diferentes tamaños de cabeza. O sea que no te preocupes tampoco si tienes un cerebro demasiado prominente. Y además que sepas que con gafas se sienten bastante bien y no molestan, al menos durante un par de horas. Además, no molesta si llevas gorra o el pelo largo. Lo de la gorra lo he comprobado yo. Lo del pelo largo obviamente me lo han contado. Sin embargo, una de las cosas que no me ha gustado es el cable. Es un cable redondo y me parece demasiado fino, con lo cual habrá que tener sumo cuidado al tratarlos en lo cotidiano. Todos los que usamos este tipo de artículos sabemos que a veces se llevan tirones, se enganchan, se retuercen o se enredan. Y si el cable es fino, el riesgo de que se rompa es mayor. No hubiera estado de más que los hubiesen hecho algo más gruesos y, además, que hubiesen forrado el cable con hilo trenzado para evitar la suciedad que en ocasiones se la diere. El cable, por cierto, mide algo más de 2 metros, para que penséis si realmente os llega o no según los usos que tengáis pensado darle. Y a mayores, que sepáis que es compatible con Playstation 4 y con PC, pues tiene el típico conector mini jack de 3,5 milímetros e incorpora una conexión TRRS típica de los manos libres. Audio más micro, pero además, es que viene con el adaptador que pasa de TRRS a dos conexiones TRS, una de audio y una de micro. Con lo cual nos ahorramos unos 5 o 6 euros, que suele ser el precio habitual de esos adaptadores, y complementan al producto. Una de las cosas que siempre me ha apetecido hacer es poner en práctica las bondades que las empresas nos publicitan. Como que si retuerzo la diadema hasta casi alterar el plano espacio-tiempo, podré seguir mi vida tranquilamente y con mis cascos intactos. Esto es algo que pasa muy a menudo, y es que ¿a quién no se le ha retorcido así alguna vez el auricular? Hombre, es lo más normal del mundo. Incluso conozco a gente que lo hace, siempre que va a jugar una partida. Antes de ponerse a jugar, es bueno estirar el auricular. Esto es una gilipollez como una casa. Por cierto, un pequeño inciso, y es que este modelo en concreto no tiene iluminación LED. Con lo cual, si estabas buscando unos auriculares que te hicieran parecer un árbol de Navidad mientras juegas al Call of Duty, que sepas que estos no son los que necesitas. Llevo un par de altavoces de neodimio de 40 milímetros. Funcionan bastante bien en la mayor cantidad de ocasiones, sin distorsionar demasiado en graves y sin terminar en estilidencias en los agudos. He probado con ElectroLatino Música clásica League of Legends Capitán este de mierda, de polla Minecraft Y todo funciona perfectamente, con lo cual todas las posibilidades están contempladas. El micrófono se escucha bastante nítido, y al ser de latiguillo es fácilmente regulable. Además, viene con un interruptor, que sumado al resto de controles que tenemos, lo hace una opción muy completa. En especial, si no tenemos activado el PTT en los programas de comunicación de voz. Y luego aquí quiero hacer un inciso, y es que no entiendo a la gente que no es capaz de ponerse un push to talk, un botón para hablar. Cuando tiene 40 botones en el ratón, en la zona lateral, sí, sí, esos ratones que viene todo el teclado puesto en esa zona, pues ahí. Eso es a lo que me refiero, porque hay veces que estoy jugando y tengo que escuchar a la gente como jalea, como respira como si fuera a dar un infarto, como discute con sus padres porque tienen que ir a cenar, porque se quieren quedar 5 minutos más antes de ir a dormir. Es que no lo entiendo. Y bien, después de haber estado probando estos auriculares con micrófono en videojuegos, películas y un poco de música, tengo que decir que me parece que están decentes. ¿De acuerdo? Por 30 euros están bien. Acorde al precio que tienen, ofrecen unas prestaciones bastante correctas. Con lo cual, si cuentas con un presupuesto de hasta 30 euros, no es una mala opción. Lo que sí es verdad es que deberías de mirar más modelos de la misma compañía mismamente, puesto que tienen precios más bajos y son prácticamente iguales que este. Si solo buscas auriculares, hay una opción que es bastante mejor, más o menos por el mismo precio, que te la dejaré en la caja de descripción para que puedas conocerla, que son los que uso yo. ¿De acuerdo? Y hasta aquí este pequeño review de estos auriculares que me han enviado. Muchas gracias a la empresa Easy SMX por haberme los pasado. Muchas gracias a vosotros por haber visto la review. Y espero que a alguien le haya sido útil toda esta parafarnalia que he montado y todo el rollo que he estado cascando. Gracias de verdad por haber estado viendo el vídeo. Y gracias por ver este primer vídeo de la sección Review Beat. Si tienes alguna duda, por favor, déjala en la caja de comentarios y yo estaré encantado de contestarte. Y además recuerda dos cosas. Primero, que me encanta contestar comentarios, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, primero que en la caja de descripción hay un montón de enlaces que alguno de ellos te puede resultar de interés. Y además tienes opciones de contacto por si quieres enviarme algún tipo de cosa. En tema de correo electrónico y de apartado de correos, ¿de acuerdo? Que también lo estaré viendo por aquí abajo en la nueva animación que se han currado mis maravillosos diseñadores. Y luego además recordarte que el 6 de octubre estará en la Barcelona Games World. Sí, viernes 6 de octubre en la Barcelona Games World. Y allí estaré con un montón de amigos para que podamos pasar un gran rato y conocernos todos juntos. Con lo cual te invito a que te pases por allí si puedes porque pasaremos un día realmente genial. Recuerda, 6 de octubre en la Barcelona Games World. Y hasta aquí este pequeño vídeo. Muchas gracias, como digo, por haberte quedado hasta el final. Un saludo FanBeats y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!